Veremos qué pasa con las encuestas en León. Mientras tanto, en otro tema, el gobernador Miguel Márquez aseguró que no se ha criminalizado al joven estudiante universitario fallecido en el Cervantino, Ricardo de Jesús Esparza, como lo afirmó la autoridad de la Universidad de Guadalajara, el rector Tonatuy Bravo Padilla. A decir de Márquez, mandatario de Guanajuato, la Procuraduría de Justicia se encuentra realizando una labor objetiva y científica para esclarecer qué fue lo que ocurrió el pasado fin de semana cuando el estudiante apareció muerto en la capital del estado, en el patio de una casa particular. Esta tarde, anunció Márquez, la Procuraduría informará los avances de la investigación y él aseguró que ha estado en contacto con la familia del joven fallecido. Pidió que el tema no se politice. Escuchemos al gobernador. De manera muy clara y objetiva, jamás se ha criminalizado de parte nuestra ni intentar politizarlo. Es un asunto en el cual, insisto, las investigaciones deberán derrojar un resultado. Pero no tiene que se politice.